Messi ya regresó a los entrenamientos con el Paris Saint Germain y se veía venir. Ya le esperábamos una bienvenida espectacular con algún detalle para la pulga después de consagrarse como campeón del mundo en Qatar. Todo el staff y el plantel del Paris le hicieron un pasillo de campeón que definitivamente dejó encantado al 10 argentino que lo vimos muy sonriente, contento, abrazando a sus grandes amigos como Neymar y listo para darle a lo que sigue con el equipo francés. También le dieron un reconocimiento por el logro porque en PSG quieren tener contento y bien cobijado a Messi pero hubo alguien que no parecía muy contento con el caluroso recibimiento para Leo. Más adelante les contaremos esta noticia que se había realizado en el día y no, no fue Kylian Mbappé que como justo ya les contamos justamente anda de vacaciones por los Estados Unidos en estos días. ¡Hola Gambeteros! ¡Bienvenidos a Gambet News! Hoy les hablaremos entre otros temas de toda la jornada futbolera entre Premier, Serie A y Copa del Rey. Además, se cancela el debut de CR7 en Arabia. Aquí les explicamos todo. También les contaremos del supuesto feo gesto que le hicieron a Messi en su recibimiento con el PSG. Con todo esto y más, comenzamos. Regresó la acción de la Serie A y el fútbol en Italia una vez más nos quiere sorprender. Que los volteemos a ver y todo inició con un buen espectáculo. El Leche venció 2-1 a la Lazio en donde sorprendentemente a Untiti fue uno de los mejores jugadores para el club vencedor. Se le vio en forma y crucial para evitar la caída de su portería. Inmóvil y adelantó a la Lazio, pero le dieron la vuelta con goles de Estrefeza y Colombo. Milan también regresó con triunfo y fue a pegarle 2-1 a la Salernitana en su casa. Rafa, Leao y Tonali hicieron los goles rossoneros. Bonasoli descontó por la Salernitana. Hay que destacar que debutó el portero mexicano Memo Ochoa. Y vaya que lució espectacular. Fue clave para que no les pusieran una goleada a los suyos. Roma de Mou también volvió con triunfo y con gol de penal de Pellegrini. Le ganaron 1-0 a Bologna. Tres puntos importantes para la Loba. En un triunfo sufridísimo, la Juve hasta el minuto 91 pudo hacerle gol a Cremonense y vencerlos 1-0. Fue Milich el que anotó y la Juve inicia con el pie derecho. Y quieren volver a la pelea por el título, pues ya perdieron terreno con Milan y Napoli. En otros resultados de la Serie A, la Fiorentina empató un gol con el Monza. Y en el más sorprendente del día, el Inter le arrebató el invicto al Napoli y los venció 1-0 con gol de Edin Checo. Napoli sigue de líder, pero no contaba con esta derrota. Hoy también hubo fútbol de la Premier. Iban los resultados rápidos del día. Nottingham al fin ganó por 1-0 al Southampton. Itz empató a 2 con el West Ham. Aston Villa empató a 1 con los Wolves. Y el Torenham goleó 4-0 al Crystal Palace con goles de Son y un doblete de Kane. Además de Duerti. Antes de meternos al partido del Barça, les contamos los otros resultados en la Copa del Rey que se juegan en la ronda de 16. Sevilla goleó 5-0 al Linares. Real Sociedad avanzó al vencer 1-0 al Logroñés. Mallorca despachó 2-0 al Pontevedra. Atlético de Madrid con goles de Llorente y Barrios derrotaron al Oviedo. Y el Alavés dejó fuera al Valladolid por 1-0. Vaya sorpresota que se llevó al Barcelona. Les costó mucho trabajo avanzar de ronda y en un juego muy emocionante. Al final pudieron vencer 4-3 al Intercity, equipo de segunda división que se ganó el respeto de todos, principalmente su atacante de 21 años de edad, Oriol Sol de Vila, que le anotó hat-trick al Barça. Y no solo eso, ese excanterano del Barcelona pues se formó en la Macía, así que les aplicó la famosa Ley del Ex. Barcelona empezó con confianza y al minuto 4 se pusieron adelante con gol de Ronaldo Araujo, que así se estrenaba tras su regreso a la titularidad después de 3 meses de ausencia. Pero en el segundo tiempo las cosas se alocaron. El gol del empate cayó al 59, Sol de Vila hizo el primero. Después al 66 apareció Dembélé para poner adelante al Barça, un gol que llevaba todo el partido buscando y era de los más desequilibrantes. Pero al 74 llegó el del empate a 2. Otra vez Sol de Vila. Tres minutos pasaron y Rafinha volvió a adelantar al Barcelona. Pero al 85, ya en la recta final, sí es Sol de Vila. Y empató el partido a 3 y mandó todo a los tiempos extras. Algo que definitivamente Xavi no tenía presupuestado. Fue hasta el minuto 103 que el Barcelona anotó el del triunfo. Se apareció en su fati para pegarle de primera. Alcanzó a rebotar en un defensa y se fue para adentro. Gol que le dio el pase de ronda al Barça. Regresó el gol al 10. Y con esto levanta la mano para más minutos. Y sobre todo fue el salvador de quedar eliminados contra un espectacular Intercity que jamás se dio por revencido. Hay que aplaudirles lo hecho a los del Intercity. Casi se visten de héroes. Y el Barcelona, sobre todo defensivamente, tendrá que hacer ajustes porque hoy hubieron varias desatenciones defensivas. Y es preocupante que un equipo de una división inferior te meta tres goles. En el campeonato de hoy les contábamos que el mes de Le Paris 100 cuenta que el PSG no dejó ir a Neymar al funeral de Pelé y por eso andaba muy sentido. Hasta ese momento queríamos entender un poco que Ney estuviera enojado, triste de que no la dejaran ir a dar el último adiós, pero de pronto todo ha dado un tremendo giro. Ahora los que están furiosos son los del PSG, pues no les cayó nada bien ser señalados como los malos por no dejar ir a Neymar al funeral. Pero eso, como sea, se pasa. La ira viene porque resulta que Neymar fue captado en plena fiesta el lunes 2 de enero por la noche, cuando en teoría tendría que haber estado en el velorio de Orrey. Así que una vez más la polémica sigue al brasileño. Sale una cuando se mete en otra de forma inmediata. Como les decíamos al inicio de Game News, hubo una situación un poco incómoda en el recibimiento a Messi por parte del PSG, pues hubo un jugador en particular que se le vio no tan contento y pronto su reacción se ha hecho viral. Se trata de Ethan Mbappé, hermano de Kylian. Rápidamente esa imagen se ha viralizado y ya sabemos acá que el PSG es un equipo que se maneja con alfileres entre tantas figuras ciegos dentro del equipo. Acá más allá de lo curioso de la imagen, lo es improbable que haya algo más de fondo. El mismo Kylian se ha mostrado muy atento y amable con Leo tras el campeonato y lo de su hermano no tendrá por qué ser diferente. Pero esa cartita dejó espacio para los memes y reacciones. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? Ya salió el primer país en hacerle caso infantino y esa declaración de que espera que cada federación afiliada a la FIFA nombre un estadio en honor a Pelé. Y ha sido el país africano Cabo Verde el primero que tiene la iniciativa de llamar Pelé a su estadio nacional. La forma de explicar su decisión es que es un país que habla portugués y que siente completamente identificado con la historia de la leyenda brasileña. ¿Ustedes quieren un estadio llamado Pelé en su país, gambeteros? Malas noticias para Liverpool. El medio de Athletic asegura que la lesión de su defensor estrella Van Dijk es más seria de lo que se temía en un inicio y podría estar fuera por lo que resta del mes de enero. En un principio, Klopp dijo que solo estaban siendo precavidos con el jugador, pero parece que las cosas son más complicadas. En los próximos días le harán nuevos exámenes médicos para definir la gravedad de la lesión y ver cuándo puede volver. El Liverpool preocupa que no llegue para su cita del mes de febrero en Champions contra el Madrid. ¿Y qué podrá dejar el retiro? Y no, no piensen que por sus Kings League esto es más serio y es que el medio relevo asegura que el central catalán se está preparando para jugar con el club de su propiedad, el Andorra, de segunda división para tener un regreso triunfal a las canchas. Cuenta hasta en medio que ha puesto en la mira el partido de la primera semana de febrero cuando Andorra se enfrenta a Zaragoza. El defensor deberá arreglar un tema de fuerte y financiero con su salario y si lo consigue tendrá vía libre para volver. ¿Les gustaría ver un regreso de pique? El francés Fernand Mendy es un constante en las dudas de si seguirá o no como jugador importante en el Real Madrid. Cuenta el medio mundo deportivo que Florentino ya le habría dado el sí para que comenzara a buscar un nuevo destino para el próximo mercado de verano. Y ellos, por su parte, ver qué opciones tendrían que reforzar para la lateral izquierda. Es cuando salieron nombres como el de Alfonso Davies y Fran García. Pero el tema es que Mendy se habría acercado a dos clubes que no se llevan del todo bien con Florentino. Y compañía asegura el medio OK diario que el PSG y Manchester City serían las opciones del francés si es que acaba dejando a los merengues. Afirma el medio Sport que Barcelona sigue aferrado a fichar a Canté en verano por la vía libre. Y aunque se habla de que el francés se está inclinando por quedarse en el Chelsea, no ha llegado a un acuerdo final y sigue mirando sus opciones. Y una que le llama a la puerta es la de Al Nacer de Arabia Saudita que lo quiere sumar a CR7 y armar un equipazo. Y para convencerlo le harían una oferta de salario de muchos millones muy superior a la del Barcelona y a la del Chelsea. Y con eso convencerlo de ir a Medio Oriente ¿en dónde les gustaría ver a Canté? Aseguramente es porque el PSG se va a meter en un problema si es que de verdad van a intentar fichar a Dembélé. Y es que estaba en la lista de París por su cláusula baja de salida de 50 millones de euros. Pero cuenta este medio que esa cifra es falsa y realmente su cláusula de salida es de 100 millones de euros para quien quiera negociar por el mosquito. Ya con esto PSG se la pensaría dos veces. Además de que en Barcelona están contentos con el nuevo nivel del francés y no piensan dejarlo ir. Enzo Fernández ya decidió su futuro y habría hablado con el técnico del Benfica para decirle que su deseo real es irse al Chelsea. Y cuenta el periodista Fabrizio Romano que hay que tener calma con el tema porque sí se están llevando a cabo las negociaciones pero todavía no hay nada. Las cosas están avanzando pero no se puede decir que ya es algo oficial o que esta misma semana se vaya a solucionar. Pero va caminando la trama y el Chelsea está dispuesto a pagar 120 millones de euros por el argentino. Enzo se quiere ir. Falta ver qué dicen las águilas portuguesas. El diario público de Portugal ha sacado a la luz una noticia que sacude una vez más el entorno de Cristiano Ronaldo y es que ya ha abandonado a su agente de siempre Jorge Méndez. Así es, ya seguirán por caminos separados y el nuevo agente del comandante es Ricardo Regufe de quien en un video especial les contaremos quién es y por qué lo eligió el bicho. Sigan atentos a nuestro canal de la Gambetta Sports & Gaming. La razón por la que Cristiano dejó a Méndez sería que el representante no estuvo nada contento con la entrevista que le dio a Piers Morgan y que terminó por dejarlo fuera del Manchester United. Por otro lado, a pesar de que Cristiano ha dicho que ya hizo historia en Europa, la rumorología se andaba inventando una cláusula con la que podría jugar en el Newcastle si los ingleses pasan a Champions. Pero como les dijimos acá en nuestro Gambenotas del sábado pasado, eso lucía muy improbable, un humo prácticamente. Y ahora esa información se ha descartado. Fue el técnico del Newcastle Eddie Howe quien confirmó que esa cláusula es falsa. Le desean lo mejor a Cristiano, pero en sus planes no está. Y tampoco va a llegar así como así para unirse al grupo y jugar una Champions. Así que todo se derrumba para CR7 si quiere volver. Y por ahora se enfocará en romperla y comerse al fútbol árabe. Nosotros se los comentamos desde el sábado pasado esa cláusula no existe. Esto no le cierra las puertas definitivamente al bicho porque para todo hay formas. El fútbol es impredecible pero ahora se los reconfirmamos. No existe esa cláusula en su contrato. En otros temas del comandante. ¿Se cancela el debut de CR7 con el Al Nacer? Pues por el momento sí. ¿Por qué? Pues porque creen Cristiano Ronaldo está sancionado. El Al Nacer ya había vendido todas las entradas para el siguiente juego pensando en que sería el debut de Cristiano pero la sanción que le cayó de dos partidos por romper el teléfono de un aficionado en el partido entre Manchester United y Everton es válida también en Arabia. Por eso su debut tendría que esperar pues la regla de la FIFA es clara. En el caso de una sanción por un tema antideportivo se aplica sin importar la federación a la que vaya por lo que CR7 está suspendido por dos juegos con el Al Nacer por lo que ya se perdió el partido de este jueves cuando se esperaba cediera su debut y se perderá el del 14 de enero. Entonces hasta el 21 lo veremos en acción. Aún podría pasar algo extraño ahí algún recurso del equipo de la misma liga para ver a CR7 lo antes posible pero si todo sigue su curso tendremos que esperar un par de semanas para ver a Cristiano debutar. ¡Gracias! ¡Gracias!